9 y 37 oficialmente es cuando ellos empiezan la búsqueda con los medios de comunicación y sobre todo con la policía bonaerense. Entonces, como bien digo, ¿por qué se está apuntando al papá de la nena? Porque este vecino, que es fundamental, que dé su testimonio, denunció que cerca de las 7 y media de la mañana lo vio ingresar a la casa donde se encontró a la joven. ¡Gracias!